Aquí suenan puras retrocumbias Mira cómo están bailando la cumbia, mira cómo están bailando Al compasso los tambores que se oyen con el ritmo colombiano Mira cómo están bailando la cumbia, mira cómo están bailando Al compasso los tambores que se oyen con el ritmo colombiano Se están juntando los pianos El tamboreo de Carlos Chele, chele, en Portolivino Mi modo Mira cómo están bailando la cumbia Mira cómo están bailando Al compasso los tambores que se oyen con el ritmo colombiano Mira cómo están bailando la cumbia Mira cómo están bailando Al compasso los tambores que se oyen con el ritmo colombiano Hasta Miguel Alemán Calaolipas para Alessio y Lofosa ¡Salud! ¡Chif! ¡Chif! ¡Tabaca, chif! ¡Adá! ¡Explausos! CC por Antarctica Films Argentina